bueno que bueno que se va apuntando peña vale chicos bendiciones a todos vamos a ver esto está público venga un activado vídeo activado esteban vamos a ver la gente de youtube bien ya tenemos 21 personas vamos a hacer una miniatura con el camba adiós la última que has hecho aquí habla cariño porfa pues estamos pendientes ahora que entre el abogado y que nos cuente a ver qué es lo que ha hecho el pablo franco si está bien si no está bien comentaremos un poquito lo que nos tenga que decir y luego a ver si tiene tiempo él y nos quedamos viendo un poco más del vídeo de pablo franco porque pensamos nosotros que hay varios temas más que el clip él ha extraído que igual no ha visto vale un momentito joder cariño en un momento a ver para hacer esta caja negra más grande que coja lo de franco también bendiciones chicos esteban hola hola qué tal vale vale pues qué tal esteban cómo estás yo tengo un vídeo que fuerte tengo un vídeo del abogado todo este que lo vimos ayer por la noche en directo y nos quedamos alucinando porque claro yo le decía a la gente le decía a ver una cosa es que todo el mundo tenga derecho a la legítima defensa no que dices pues bueno tú has hecho algo mal y aunque seas culpable tienes derecho a que te defiendan y tal y otra cosa es el típico abogado abogado que trabaja para la mafia y les dice cómo blanquear el dinero para no tener problemas sabes lo que te quiero decir o el típico abogado que se dedica a a convertir en legal lo que es ilegal sabes lo que te quiero decir o sea pagando un buen bufete de abogados pues te legalizan una movida que realmente pues no debería de serlo no y gente que trabaja blanqueando a los malos por decir algo y realmente pues tenemos este sujeto para que no sepa de quién hablamos voy a ponerlo en pantalla un momento pablo franco abogado de imágenes que es este señor que ahora lo pondremos estoy preparando una miniatura por eso lo estoy poniendo aquí a ver copiar imagen veis chicos para estoy preparando una miniatura para el directo vale te comparto pantalla también esteban por si acaso hay que ver algo compartir vale editar imagen esperamos que teníamos 150 personas en directo pero hemos parado el directo expresamente para empezar de cero para que la gente pues la gente se entere y si alguien quiere ver el vídeo después y porque llevábamos casi dos horas en directo pues que el vídeo sea un vídeo expresamente del tema este vale que esté el tema separado por decir algo entonces pongo la miniatura ya somos 71 miniatura guardar perfecto tenemos la miniatura vale esteban me decías que me has enviado un extracto tú del abogado pero me lo he hecho llegar otro compañero que me decía que si si tenía intención de ponerlo en conocimiento del del colegio de abogados claro efectivamente desde luego si las cosas si las cosas no se detienen justo en esta tarde vamos al amparo del artículo 11 de nuestro código deontológico va a tener que responder porque se lo voy a poner en conocimiento de en este caso claro claro para que la comisión correspondiente disciplinaria de su colegio determine si este tipo de actuaciones son son correctas entre compañeros claro nosotros en este sentido y te digo en todos los años que llevo de profesión tú y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo jamás había tenido un caso así claro claro no no es que yo lo veía ayer es alucinante la cortesía profesional en fin la forma de comunicarlo entre nosotros siempre ha sido una cuestión que es absolutamente diferente a la que tenemos en los tribunales cuando estamos defendiendo a los clientes claro tú tienes que hablar con el abogado de tu contrario y tú hablas que tú hablas con el abogado de tu contrario que es con el que te vas a enfrentar en la sala y hablas con cortesía como tú dices y este desprecio porque aparte no sé si se refería a ti no sé si se refería al aránguez y tal pero ya empezaba a criticar y decía no porque hay abogados que te van a robar 200 euros porque no hay nada que hacer porque esto no es una estafa porque son abogados que están pagando publicidad no sé qué empezaba a criticar o decía un despacho de abogados que está a pie de calle que a mí cuando me dicen un despacho de abogados a pie de calle eso parece una gestoría ahí te venden seguros y yo digo a ver tío una cosa es una gestoría que todos sabemos lo que es una gestoría y otra es un abogado a pie de calle que yo no sé si lo decía por ti porque entonces me acordé de cuando te fuimos a visitar en Tenerife y digo jo pero es verdad el Esteban tenía la entrada a pie de calle y yo digo pues ya ves tú son dos modelos esto lo dejé yo medianamente claro diciendo lo siguiente nosotros llevamos más de 20 años ejerciendo la profesión a nivel de calle y precisamente ha sido porque lo que no queremos es desarrollar el ejercicio de la abogacía al margen de lo que es la persona de verdad claro no estamos intentando buscar delincuentes de cuello blanco para defenderlos sino que como tú sabes lo que hemos hecho es defender a víctimas siempre de este tipo de procedimientos el hecho de que nosotros estemos a nivel de calle con un local que es nuestro que hemos pagado con nuestros honorarios desde luego algo dice de nosotros claro que es completamente diferente a estar en un quinto piso izquierda correcto yo no sé en qué en qué fórmula legal se viene utilizando y si desde luego desde un punto de vista de declaración o declaración de actividad eso está correcto yo de luego a nivel de pie de calle no puedo ocultar nada claro Esteban yo me acuerdo pues yo tenía por ejemplo un despacho que estábamos en un octavo piso y era como banca privada que recibimos a la gente así como muy elitista todo pero yo tenía una ilusión de abrir una oficina a pie de calle en Barcelona y en Madrid porque es otro segmento es lo que tú dices estás más cerca de la gente y poner unas aulas que fueran transparentes bueno unas cosas queríamos montar como un centro de inversores a pie de calle o como una oficina bancaria de marca blanca también estuvimos hablando con varios bancos pero bueno vamos a ver el extracto del vídeo y así lo comentamos voy a pasar un enlace primero a ver el vídeo que me pasó Silvia ayer porque en ese vídeo está toda la declaración vale bueno vale primer vídeo así que quería comentarte que también Carlos el vídeo también está en este caso sabes si ya me imagino es que por eso yo creo que había cosas que se refería a ti había cosas que se refería a la alanguez yo creo que porque debió ver el otro día tu intervención en el canal y un poco tú sabes que la alanguele dio un susto a Delos si 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 porque precisamente hubo que hubo que meter ahí el ganado en el corral porque este chico había perdido completamente la forma que es otra de las cosas que dice dice si un abogado que ha denunciado a Delos con 4 o 5 como si fueran a conseguir algo no se que bueno este es el primer vídeo del conflicto chicos el canal se llama Pablo Franco en directo y el vídeo tiene ahora mismo 1100 visitas y es de hace un día vale este vídeo lo podéis ver completo os paso el link por el chat vale y lo voy a poner en la descripción del vídeo también para que quede fijado lo voy a poner para quien vea este vídeo en la posteridad lo voy a poner arriba de todo seguro que lo acaba borrando ya te digo es lo que debería de hacer vídeo Pablo Franco original dos puntos y lo pongo en la descripción del vídeo lo tenéis todos chicos vale bueno igual a te les de un favor porque lo monetiza jajaja si pero bueno que monetiza que monetiza ya se las verá con el colegio de abogados que tonto vale aquí lo tenemos es un vídeo que dura 15 minutos y parece ser que es como un extracto o sea parece que quería pues eso que nos llegase la respuesta que el otro día hicimos un debate con esteban donde hablamos del caso pambi y hablamos de todo esto de dalas vale entonces chicos este vídeo lo podéis ver y luego tengo el que me ha enviado esteban que creo que es el mismo es un trozo más pequeño no es el mismo este sabéis que no es un canal bien vale pues esteban si no te parece mal si no te importa vamos a ver el vídeo primero que son quince que paremos donde el diga son quince minutos vale que paremos donde tú nos digas y vamos parando si tú quieres donde tú me digas vale me dice Simón páralo yo lo paro y comentas vale yo intentaré morderme la lengua un poco y esperarme hasta el final vale ya me parece de todas maneras recuerda que ya nosotros tenemos experiencia en esto porque cuando empezamos con el caso de Arvistar recuerdas que también tuvimos algún vídeo y aprovechó Arvistar para presentarte una sí contra el honor sí sí este es un canal jurídico pero muchas veces lo que hace que sea un salseo muchas cosas tiene su derivada jurídica estos estas semanas todos los canales están hablando mucho de Dalar Review como porque ha sacado una meme coin una criptomoneda que es el pambi el pambicoin no que es una meme coin o que es una criptomoneda meme y tal bueno hay dos tipos de criptomonedas yo no sé demasiado de criptomonedas yo lo que sé es de derecho vale voy a poner la velocidad un poco acelerada a 1.25 así no tardamos tanto a 1.5 a ver en criptomonedas sí pues compré 24 veces eh criptos compré bitcoin ethereum y gané algo pero vamos o empate lo primero que dice es que no sabe mucho de criptomonedas esteban y es una cosa que como decíamos a ti te critica a lo mejor y te llama abogado a pie de calle como diciendo que eres un abogado generalista yo digo pero él no sabe de criptos no es su área y nosotros decíamos en todo esto parece como que Dalas no haya hablado con un abogado porque yo he explicado que te llamé a ti para hacer la meme coin y me dijiste que no la hiciéramos vale y si Dalas hubiera llamado a un abogado pues le hubiera dicho lo mismo si fuera un abogado que supiese de criptos un poco de leyes entonces nos puedes explicar un poco Esteban tú que sabes de criptos un poquito o que formación tienes o en que puedes decir sí, preséntate preséntate un poco si quieres bueno ustedes ya me conocen nosotros ya nos conocemos hace muchos años y por eso claro que casi el presentarme pues significa reiterarles a ustedes lo que ya saben sí, no pasa nada no pasa nada por aclarar al resto de las personas que están viendo quienes somos claro bueno nosotros hicimos precisamente un despacho de abogados y economistas que desde no generalistas que a pesar de lo que pueda parecer nosotros desde hace muchos años entendimos que la posibilidad de descentralizar la economía de el efecto que producía en este caso la moneda fiduciaria bueno pues podía haberse contrarrestado con la creación de de el bitcoin que fue la primera la primera criptomoneda que realmente apareció porque lo lo otro que fue apareciendo no como esto que llaman que son los toquen estos que también lo quieren llamar criptomonedas bueno pues son un celdo de engaño que que no llega a ningún sitio nosotros empezamos en esto porque asesorando la creación de empresas con capital social en en criptomonedas pues tuvimos un bueno pues una acogida favorable en el mercado de todo esto claro con 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 la aparición de la pandemia se produjo un fenómeno que fue curioso y es que con la con esta paralización económica que hubo los los empresarios que que tenían dinero y que querían invertirlo en determinadas actividades alternativas porque no había ningún tráfico mercantil a la vista en en un plazo indefinido pues los que confiaron en el en el mundo de la criptomoneda y se apoyaron en en la información que nosotros íbamos manejando pues los que los que no quisieron invertir en las estafas estilo guaylian arbistar eh y ganancias deportivas y como sabes que todas las que hay en en la audiencia nacional sino que pues lo que hicieron fue que con sus propias wallets empezaron a a a acumular eh criptomonedas eh solo con el ánimo de 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 bueno de precisamente ir teniendo un un colchón sólido económico que la expectativa era de que no tuviera una tendencia eh de de pérdida inmediata sino de que a muy muy largo plazo iba a materializarse en unas ganancias importantes y efectivamente así fue ¿no? entonces aquí hay que diferenciar a dos tipos de 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 personas ¿no? las que no confiaron en nuestro consejo y lo que hicieron fue eh creer en 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 el enriquecimiento rapidísimo en la libertad financiera que venían ofreciendo los canales te recuerdo el caso de de arbistar si es que yo me acuerdo con el caso de arbistar esteban acuérdate que estuvimos hablando con la fiscalía y todo bueno tú a ver si hacían algo de oficio a ver si lo paraban ya porque era insoportable la situación o sea antes del cierre tuvimos una conversación de este estilo ¿no? también ¿recuerdas? y estuvimos diciendo de que claro que la apariencia bajo la que se estaba creando todo aquello pues era 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 fraudulenta que nosotros entendíamos que eh se iban a producir unas pérdidas que iban a ser irrecuperables por parte de la de los de los inversores y efectivamente al final diez mil víctimas hay en la audiencia nacional intentando eh ver de qué forma se puede recuperar este tipo de inversiones por eso digo que no no es algo que nosotros haya acabemos de llegar al mercado en absoluto nos conoce muchísima muchísima gente que está dentro de este mundo de la cripto es más colaboramos estrechamente con todos los otros despachos con los otros compañeros tanto con Emilia Zavallos como con Carlos Aránguez en proyectos que tienen eh de asociación de estafas de criptomonedas o asociación de estafados por el por el cannabis medicinal que efectivamente nosotros lo que lo que lo que entendemos es que en en esto la unión hace la fuerza y está claro que si si podemos conseguir que como acusación particular eh establezcamos un criterio disuasorio para que todo este tipo de vendedores de las sombras turcas que se ponen a a vender todo este tipo de productos en internet eh se puedan evitar bueno pues que se evite de hecho fíjate que es curioso porque en la última memoria de la de la fiscalía eh precisamente de aquí eh lo que estaban comentando era que ahora mismo los delitos que se producían eh a través de internet este tipo de de estafas financieras a través de internet eh era era mayor que el de los robos con fuerza y y hurto ya para que lo sepáis es un poco para que lo sepa la gente que la audiencia nacional como había tantas víctimas de los casos de arbistar y otros casos de estos tan grandes como nimbus y tal al final dijo que solo una lista de bufetes de abogados que ya tenían casos fueran los que pudieran seguir cogiendo casos para esos juicios es decir se cerró la lista de abogados posibles entonces si alguien llamaba al juzgado o preguntaba o lo tal le decían tienes que elegir uno de estos despachos y el despacho de esteban era uno de esos despachos ¿verdad esteban? que eres uno de los... así fue así fue y sigue siendo porque de hecho ninguna víctima que quiera entrar a a las estafas ya sea de como te digo la más importante que hay puede entrar con un abogado de privado diciendo no no es que yo quiero que me lleve el caso de usted pues no señor ¿no? porque al final lo que terminan es llamándonos alguno de nosotros para poderlo para poderlo llevar vale entonces porque no le impiden ese tipo de... voy a poner en la descripción mientras seguimos viendo el vídeo de Pablo voy a poner en la descripción chicos los datos del despacho de esteban para que le podáis contactar ¿vale? porque coge clientes coge clientes de toda España y de otros países también pues él me ha explicado en que consiste este proyecto yo he visto cosas bueno él crea una criptomoneda que es una meme coin en el sentido en que no da ninguna utilidad por ejemplo el ethereum sirve para hacer contratos inteligentes y cosas por el estilo ¿no? o algo así estas las meme coins no dan ninguna utilidad no sirven para nada la gente las quiere tener porque las quiere tener ¿no? ahí está el doge están algunas criptomonedas que son meme coins y que bueno que funcionan y que la gente las quiere tener y que se compran y se venden en este caso Juanma ha donado 100 bitazos gracias buenos días Pablo y comunidad muchas gracias Juanma por esos 100 bits en este caso al no dar un valor añadido las meme coins es un juego de suma cero es decir para que alguien gane alguien tiene que perder no hay mucho más ¿vale? no hay no es decir no es que la gente las va a querer comprar porque porque con ellas puedes pintar casas no no puedes hacer nada con ellas las puedes atesorar y si alguien la quiere atesorar te la puede comprar y si te la compra más cara de lo que tú la compraste ganas dinero y si la compra más barata de lo que tú la compraste pierdes dinero no hay mucho más ahí ahora bien ¿de qué acusan a Dallas? todas estas todas las criptomonedas parten con una base de capitalización del dinero que sea en este caso creo que fueron 3.000 euros que es lo que valen en ese momento las criptomonedas que salen a mercado ¿no? a partir de ahí la gente las compra o puja por ellas y suben de precio o lo que sea claro si tú partes con una capitalización inicial muy pequeñita de 3.000 de 4.000 de 5.000 euros cualquier persona que tenga algo de pasta y que invierta 1.000 euros ahí se hace con un tercio entonces puede hacer lo que le dé la gana porque puede bajar el precio puede subir el precio simplemente manteniéndolas o vendiéndolas o vendiéndolas comprando si quieres esperar un momento si no porque quería decir una cuestión correcto respecto a lo que es la explicación de la mecánica de cómo funciona un token ¿no? si bueno yo más allá de tener de considerar el aspecto técnico de la manera que lo está explicando que yo entiendo bastante lamentable lo que quería decir es que lo que hay que negar precisamente es la mayor ¿no? o sea el hecho en sí es que ni la persona física ni la persona jurídica que comercializa un token de esas características está autorizada para prestar servicios de inversión y estos están previstos en el artículo 140 de la ley del mercado de valores y en el apartado 1 del artículo 1º de la ley 35-2003 que quiere decir que para realizar este tipo de actividades están reservadas instituciones de inversión colectiva esto no se puede hacer ni se puede comercializar de la manera que se hizo por eso digo que explicar cómo funciona claro es que ¿qué se le dice ahora no